Hoy estamos con las canciones Y este es un FT con divergente Vamos a hacer un video juntos Estamos aquí en la casa de Thiago Games Pásense por su canal Capaz que les dejo el link de su canal en la descripción Yo estoy acá atrás Visitenlo hoy ya porque Thiago no va a subir video hasta que no tenga menos un suscriptor más Lo había dicho No, dijo Así que Una cosa, estamos llegando a los 20 suscriptores Y divergente está llegando a los 40 Si por favor, necesito que se suscriban A vos te faltan 4 para los 40 Y a mi me faltan 5 para los 20 Estamos bastante bien La verdad, 4 personas a ustedes le dicen a 2 amigos 2 amigos Y a una especial 40 Se lo había dicho hace mil años Bueno Vamos Las canciones Las canciones son un método que encontramos en los humanos para poder entretenernos Mostrar nuestras emociones en diferentes tipos de canciones Ya que las canciones representan cada momento de nuestra vida Nacemos Crecemos, crecemos, nos reproducimos y morimos Pero cada momento tiene una representación ¿Estás triste? Una canción de estar triste porque acá está tu novia Por ejemplo Por ejemplo, una canción que mataste de 20 personas Ahí está Ponele Una canción de que te sentís mal porque tenés ganas de suicidarte Hay una canción que te dice que no te suicides Por ejemplo Vos querés matar a todos Querés matar a todos tu familia Hay una canción que te dice que no Las canciones también a veces te dejan valores A veces no Enseñanzas Enseñanzas A veces no Enseñanzas también, ¿no? Sí, hay diferentes tipos de canciones También, por ejemplo, estamos en una colaboración con Thiago Gaines Obviamente, Thiago Gaines, por favor, suscríbase a eso Vamos a dejar el vídeo en la descripción Son diferentes tipos de canciones Rock and roll Rock and roll Rock and roll pop Rock and roll Cumbia Reggaetón Música clásica Cumbia pop Hip hop Hip hop Rock pop Punk rock Heavy metal Metal cover Metal Rock metal Black rock Cumbia, dijeron Metal black Lena Lena, sí Lena Música electrónica Música electrónica también Sí Mis otros tipos de canciones Hay algunos con sentido y otros con no Encima es que ahí, estamos cerca de un lago y está lleno de patos Y entonces Sí, que son ellos Claro Bueno Suma mi cara ¿Qué? Por favor, suma mi cara Por favor Que la acerque Suma mi cara No te... No te... No te... No te... Dale Decime Por favor, señor director Suma mi cara No le hagas suma Porque no sé ¿Qué? Sumo Fuck me Yo con la magia de la visión Voy a hacerme suma mi cara Ah, yo no lo hago No, tú no haces nada Tú solo grabas Después nosotros con la magia de la visión Y estoy grabando ahora, ¿sabías? Sí, ya lo sabemos Sí, vos después todo el espacio lo sabes Y si empieza otra vez capaz, ¿no? Hay algunas canciones que tienen sentido Otras que no Como por ejemplo Pedías a gritos que te pesara en la escalera del sofá ¿Literal? ¡Bésame! No, no, no El arco El arco Se rompe Después hay canciones que tienen sentido Pero no tanto También hay canciones que directamente no tienen absolutamente ningún sentido Después hay otras canciones que te dicen Matar, matar Muerte Muerte ¿Qué canción es esa? Que te incita a matar Y a muerte No sabemos Hay bastantes De eso estamos Cállense, patos Hay canciones que representan momentos Como por ejemplo ¿En serio están haciendo ese ruido? Pidan canciones pero nos dan muchas veces ¿En serio? Sí Y también el catón de ellos lo ha hecho Están haciendo ese ruido Ha hecho tres partes Entonces sería como muy complicado Sí, pueden, sí Si quieren salir en YouTube Mirá que yo ya la grabé con ese sonido Le censuro la cara y ya está Ahí va Hay idiotas en todos lados Sí Por favor no debí digas el video Si no te voy a refundar mucho más en el video Sí, hay bastante gente Ok, divergente ¿Te gusta puedo hacer por el nombre real? Sí, porque el real me gusta más que nada con el nombre real Solamente no me dicen por mi nombre real Porque las bocinas, las bocinas ¿Quieren que las saquen? ¡Suma mi cara señor director! ¡Suma mi cara! ¡Suma mi cara! Gracias Director por favor, directo, ¿no? Bueno, ¿quieren que los grabe? ¿A ella? Sí ¿A los patos? Sí, a los patos ¿Dónde fueron? Sí Ah, no se fueron los patos ¿Viste? Así que Te están llamando a mamita Mamita, sí, me da la mitad llamando Te están llamando Te están llamando a mamita 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 Te está llamando a mamita Te está llamando a mamita Gracias.